¡Hola de nuevo a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal, al canal de Rosa Cocinera y Madre. Hoy tenemos receta dulce y de plena temporada. Vamos a preparar una tarta de cerezas casera, ya veréis que buena. Como siempre, una receta muy sencilla, que no tiene complicaciones y que vamos a utilizar para ella todos los ingredientes naturales. Vamos a hacer nuestra propia masa casera y por supuesto vamos a utilizar fruta fresca de temporada, las cerezas. Como os digo, una receta que estoy segura que os va a encantar. Ya sabéis que antes de empezar con la receta os enseño los ingredientes. Así que nada, tenéis que quedaros que después ya vamos con la receta de esta tarta de cerezas. Vamos a necesitar un kilo de cerezas, además 200 gramos de azúcar, 30 gramos de maicena o harina fina de maíz y una cucharadita de esencia de vainilla. Para la masa vamos a necesitar medio kilo de harina común, 50 gramos de azúcar, 250 gramos de mantequilla, el zumo de un limón, unas cucharadas de agua y sal. Lo primero que vamos a hacer es lavar bien las cerezas y después les vamos a quitar el hueso. Vamos a quitarles el rabo y con una pajita, como las que veis dura, es importante que sea dura, pues la metemos por aquí y empujamos de tal forma que salga el hueso. Si no están muy maduras va a costar un poco, pero si no, salen más o menos enseguida. No sé si lo habéis visto bien, pues así vamos haciendo todas. Como os decía, cogemos la cereza y con una pajita rígida vamos haciendo presión hasta que salga el hueso por el otro lado. Así, ¿habéis visto? Y hacemos lo mismo con todas. Si la idea de la pajita no os acababa convencer, porque la verdad que cuesta un poquito, simplemente podéis hacerlo de la forma clásica con la ayuda de un cuchillo. La abrís a la mitad y sacáis el hueso. Y vamos poniendo todas las cerezas en un bol. Después le vamos a añadir el azúcar. Bueno, pues nada, con calma y tranquilidad, porque nos va a costar un poco, vamos quitando el hueso a todas las cerezas. Así. Pues ya tengo todas las cerezas deshuesadas y ahora le añadimos 200 gramos de azúcar, las tapamos y las guardamos en el frigorífico de 8 a 12 horas para que se maceren. Las cerezas suelten su agua y nos queden mucho más ricas. Así que nada, como os digo, lo tapamos y de 8 a 12 horas en el frigorífico. Vamos ahora con la masa. Cogemos la harina, la echamos en un bol amplio y le vamos a añadir una pizca de sal. Por otra parte, tengo la mantequilla que he cortado en tacos. Es importante que esté enfría. Se la añadimos a la harina y ahora vamos a trabajarla con las manos. De tal forma que se mezcle y nos quede la textura como de arena. La forma más sencilla es hacerlo con los dedos, de esta forma, desmigando la mantequilla con la punta de los dedos o con las manos así, como prefiráis. Por supuesto, ya sabéis que las manos bien limpias. Así que nada, con un poquito de paciencia vamos mezclando todo bien hasta que, como os digo, tengamos la textura de la arena y que los trozos de mantequilla no se noten. Así que nada, nos va a llevar un ratito, vamos trabajando la masa. Pues después de un rato, ya la tenemos. Fijaros, esta es la textura que tiene que tener. Por eso es importante, sobre todo ahora en verano, que la mantequilla esté bien fría porque si se derrite nos va a costar mucho más. Como os digo, con las puntas de los dedos vamos trabajándola hasta que nos quede con esta textura aproximadamente. Por otro lado, aquí tengo el zumo de un limón. Le vamos a añadir 50 gramos de azúcar. Y además, vamos a añadirle también 7 cucharadas de agua. Una, dos... Si el agua está fría, muchísimo mejor. Y ahora disolvemos el azúcar. Nos va a costar un poquito, pero bueno, trabajamos un poco el agua, el azúcar y el zumo de limón hasta que el azúcar esté más o menos disuelto. Y una vez que ya tenemos el azúcar disuelto, se lo añadimos a la masa. Aprovechamos todo. Y ahora con la ayuda de una cuchara vamos mezclando todo y aplastando la masa para que se convierta en un aglomerado. Mezclamos bien. Es una masa que no es necesario amasar. Bueno, vamos a mezclar. Y al mismo tiempo que mezclamos, mirad, vamos aplastando así un poquito. Una vez que lo hemos mezclado con la cuchara, lo aplastamos contra los bordes del bol para apelmazar. Y ahora tenemos que dejar que la masa se enfríe bien, pero primero la vamos a dividir en dos. Si la masa no está bien fría, va a ser muy difícil estirarla. Bueno, aplastamos un poco para que quede compacta. Así. Ahora vamos a echar la masa en la mesa limpia para ver qué cantidad tenemos y así separarla en dos mucho mejor. Bueno, es una masa que no tenemos que amasar, simplemente que quede bien compacta. Una vez que la tenemos compacta, vamos a dividirla en dos. Una parte va a ser más grande, que va a ser la base. Entonces, así, esta parte la vamos a dejar para la base. La envolvemos en papel film y la metemos en el frigorífico hasta que esté bien fría, aproximadamente una hora. Pero si tenéis tiempo, por supuesto, podéis dejarla mucho más tiempo. Y esta parte, pues igual, la vamos a envolver... A ver, que os la quedáis bien, perdonad. La vamos a envolver también en papel film y vamos a dejar que esté bien fría, para que no nos cueste nada estirarla. Como os digo, es muy importante que esté bien fría, sobre todo ahora en verano, porque si no nos va a costar mucho estirarla. Aquí tengo el molde ya preparado, donde voy a hacer la tarta de cerezas, que lo he engranchado con mantequilla y le he añadido un poquito de harina. Quitamos el exceso y así no se nos va a pegar. Por otro lado, aquí tengo ya la masa, que como veis, está bien fría. Voy a coger primero la parte más grande, que la vamos a utilizar de base. He cogido dos trozos de papel de horno y vamos a estirarla dentro, entre los dos papeles. Quitamos el plástico a la masa, que como veis, está ya bien fría. Os he dicho una hora, pero ya sabéis que el tiempo va a ser orientativo, va a depender mucho del calor que tengáis en casa y de cómo enfríe vuestro frigorífico. Pongo el otro trozo de papel, así, encima y ahora con la ayuda del rodillo vamos estirando. Si hace mucho calor en casa, tenéis que trabajar con un poco de brío, para que no se funda demasiado la masa. Estiramos bien, para que nos quede aproximadamente de un centímetro y se la vamos a poner encima al molde. Pues fijaros, ya tengo la masa bien estirada, me ha costado un ratito. Ya os digo, si hace mucho calor en casa, tenéis que trabajar con un poquito de brío. Le quitamos la parte de arriba, cogemos el molde que ya teníamos preparado y agarramos el papel y ponemos la masa encima, así. Si sobra, no os preocupéis, porque lo vamos a utilizar posteriormente para adornar la tarta. Colocamos bien la base, sobre todo en las esquinas, vamos a quitarle todo el papel, para que lo veáis mejor. Y si se parte, tampoco hay problema, lo podéis juntar como si fuera plastilina, es una masa que luego no se va a notar si se ha roto. Bueno, como os digo, vamos a ponerla bien, sobre todo en los bordes, así. Y vamos a quitar el sobrante, con la ayuda de un cuchillo, así, vamos quitando el sobrante. Vamos a hacerlo así, así. Y lo guardamos, que nos va a servir para ponerle las tiras por encima, aunque ya tenemos más masa, pues si nos quedamos cortos, esta nos va a servir. Le cogemos los sobrantes, que como veis hay bastantes, los vuelvo a guardar en el frigorífico, y vamos a hacer lo mismo con la masa, con la base. Metemos la base en el frigorífico, que se enfríe un poquito, y mientras tanto ponemos el horno a calentar a 180 grados, y vamos con el relleno, con las cerezas, que os acordáis, estar macerando con el azúcar. Aquí tengo las cerezas que hemos tenido macerando, ya sabéis que de 8 a 12 horas, con el azúcar dentro del frigorífico, así se va a potenciar el sabor. Ahora, ¿qué le vamos a añadir? Le vamos a añadir una cucharada de las de postre, de esencia, de vainilla, de extracto de vainilla. También podríamos añadirle perfectamente la vaina de vainilla. Bueno, ahora vamos a añadirle la maicena, le echamos todo y mezclamos bien, así, hasta que veamos que no se nota ya la maicena o harina fina de maíz. Hacemos un momento aquí a temperatura ambiente, mientras tenemos el horno calentando, y por otro lado vamos a estirar el otro trozo de masa, para hacer las tiras que le vamos a poner encima. Le quitamos el papel film, y al igual que antes, con la ayuda de otro papel que vamos a poner encima, y del rodillo la estiramos. Pues ya tenemos estirada la otra masa, le quitamos el papel, y vamos a cortarla en tiras, intentando que sean más o menos del mismo grosor y lo más rectas posibles. Bueno, cortamos así tiras, y ya vamos a montar nuestra tarta de cerezas. Ya lo tenemos cortado, sacamos la base de la tarta del frigorífico, y vamos a echar las cerezas. Con la maicena, el azúcar, echamos con mucho cuidado, como veis, tiene bastante líquido. Lo extendemos bien sobre la tarta, y ahora vamos con las tiras. Vamos a colocar primero unas cuantas, por ejemplo, la del centro, y vamos a tener que ir una arriba, poniendo una arriba, una abajo, una arriba, una abajo, ya veréis. Bueno, vamos poniendo las tiras, así, luego no os preocupéis que lo que sobre lo vamos a cortar. Así otra, y aquí a este lado, otra. Ahora vamos a poner una aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que levantarlas. Vamos a levantar una así, otra no, y ponemos una encima. Y bajamos, y ya tenemos la primera. Vamos a colocar otra tira arriba, vamos a poner otra tira aquí, y en este caso al revés. Entonces, esta va a ir por abajo, ya que aquí va por arriba, o sea, levantamos las contrarias. Levantamos esta y esta, y ponemos otra tira, aquí, así. ¿Habéis visto? Y otra vez las colocamos en su sitio, intentando que queden lo más rectas posibles. Ahora, lo contrario, las que van por abajo, ahora van a ir por arriba. Las levantamos, a ver, al revés, aquí, las levantamos, y ponemos, y ponemos, perdón, otra tira aquí, así. Y las que van por arriba, ahora al contrario. Creo que lo habéis entendido, ¿no? Cogemos esta que va por abajo, y esta que va por abajo, colocamos otra tira, y así. El mecanismo es muy sencillo, vamos a colocar la última, así, y esta así, y la última. Ahí. Y ya las colocamos. Hacemos un poquito de presión en los bordes, y vamos a recortar el sobrante. Podemos hacerlo con las manos, o con un cuchillo, como prefiráis. Como os digo, intentando hacer, sobre todo, presión en el borde. Ahora vamos a pintar las tiras con huevo batido, para que nos quede con un bonito color dorado. Que no tenéis huevo, pues podéis pintar con un poquito de leche. A estas alturas, ya tendremos que tener el horno caliente a 180 grados, con calor arriba y abajo. Y además, sin aire. Vamos a colocar la tarta en el tercio inferior del horno. Es decir, si dividís el horno en tres, en la parte más baja. Para que se haga, sobre todo, la parte baja de la tarta, la base de la tarta. Y vamos a dejar unos 50 minutos. Como siempre, ya sabéis que el tiempo es orientativo, así que vigilarla de vez en cuando. Si veis que está, que coge mucho color, y que no está cuajada, que la galleta también sigue cruda, bajáis la temperatura del horno y dejáis un poquito más. Pero, como os digo, aproximadamente unos 50 minutos. Aunque, tendréis que vigilarla. Bueno, pues ahora que ya la tenemos pintada, la metemos en el horno, en el tercio inferior. Pues mirad, ya tengo aquí la tarta. Hace un rato que la he sacado del horno. En total la he tenido 45 minutos. Y los 5 últimos minutos he tenido que bajar un poco la temperatura, porque se me estaba dorando demasiado. Ahora, tenemos que dejar que se atempere, antes de poder partirla y comerla, ya que está muy caliente. Así que nada, tranquilamente dejáis que se atempere o que se enfríe del todo, y la tendríamos lista para comer. Una vez que ya tenemos la tarta bien fría, podemos desmoldarla y la tenemos lista para comer. Corto una ración y os la enseño. Pues mirad, ya he cortado una ración, que la tenemos aquí. Y fijaros, que buena pinta. ¿Habéis visto? Espectacular. No me diréis que no. Y como siempre, casera, nuestra propia masa y también el relleno. Una rica tarta de cerezas. Como siempre, espero que os haya gustado la receta. Y si es así, ya sabéis que os animo a que compartáis y que le deis un like. Los que no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Y nada, ya sabéis que nos vemos dentro de muy poco con otra nueva receta. Chao.